La pandemia del coronavirus ha impedido que este año se celebre la tradicional cabalgata de reyes y su desfile por las principales calles de la localidad, pero los Reyes Magos de Oriente visitarán a Varán la tarde de este 5 de enero para dejar los regalos que los niños y niñas les han pedido a través de sus cartas. Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la localidad a partir de las 5 y media de la tarde aproximadamente, para primero pasar por la residencia Nicolás Gómez Tornero. Eso sí, este año tan especial no entrarán a sus instalaciones, aunque los residentes podrán asomarse desde el interior a saludarlos. Después, sobre las 6 de la tarde, recorrerán a pie, acompañados de sus pajes, todas las calles del pueblo, incluidas las barriadas, para que los pequeños, desde los balcones o ventanas o entradas de sus viviendas, saluden a los magos de oriente. Algo muy importante a reseñar es que en ningún momento los niños y mayores podrán acercarse a sus majestades durante el recorrido para respetar la distancia social por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Igualmente Melchor, Gaspar y Baltasar no entregarán a los niños ningún regalo en mano por el mismo motivo. Y por último, tampoco se podrá seguir la comitiva de los magos. Vamos a conocer más detalles sobre esta visita con Fátima Vargas Fernández, componente de la asociación Palpelillo, que es la que colabora con la Concejalía de Festejos de nuestro ayuntamiento para poder realizar este acto hoy por las calles de Abarán. Fátima, muy buenos días. Hola, muy buenos días Jesús. Hoy, como decimos, un día muy especial. Es el día de la ilusión y aunque la pandemia nos impide que se pueda realizar ese desfile que los niños esperan con gran ilusión durante todo el año, pues habrá una manera de poder, eso sí, que los reyes magos pasen por las calles de Abarán. Desde vuestra asociación, ¿cómo se está ayudando a que eso pueda ser? Pues este año, como bien ha dicho Jesús, debido a la pandemia con la que nos encontramos, el ayuntamiento de Abarán, a través de la Concejalía de Festejos y a través de su concejal Isabel, se pone en contacto con nosotros porque, claro, los niños tienen que ver a sus majestades, los reyes magos, Gaspar, Mechor y Baltasar. Y bueno, debido a que no pueden hacer su file, pensamos que una de las maneras más seguras para que los niños puedan disfrutar de ello es ir andando con sus pajeres reales para que puedan saludar. Hemos pensado en hacerlo con grupos de seis para que puedan visitar todas y cada una de las calles de nuestro municipio y alrededores, con el propósito de que ningún niño se quede sin poder ver y saludar a los reyes magos. Eso sí, como bien has dicho tú antes, por la pandemia y siguiendo las medidas de seguridad, lo que sí pedimos es que ningún niño se acerque a los reyes. Vamos que esta tarde sea una tarde especial, tanto para niños como para mayores. Vamos a recordar, Fátima, si te parece bien, que va a haber un total de seis grupos acompañando a sus majestades los reyes magos de oriente y que se van a distribuir de la siguiente manera. El grupo número uno visitará la barriada San José Artesano. El grupo número dos saldrá desde los pisos de Carmelo, por la avenida de la estación, Cabezo del Cuartel, Cabezo de la Cruz y calle Colón. El grupo número tres saldrá desde la avenida de Blanca para recorrer la calle Manuel Ausensi después, Casones, esquina de Crisana, David Templado y curva de bajada hasta Cafetería Índalo, subida por la avenida de la Constitución, pasando por la calle Concordia y Cooperativa San Miguel hasta la esquina de Librería Pitus, Plaza de la Zarzuela y calles adyacentes. El grupo número cuatro visitará la residencia de mayores, salida desde la ermita para ir después por las calles Doctor Molina, San Cosme, San Damián, Rosario, Teatro Guerrero, La Cañá, Calle del Pino, Luis Carrasco y San Pablo. El grupo número cinco saldrá desde El Cima y recorrerá las calles Hermanas Carmelitas, Antiguo Asilo, Fernando Gómez, José Hielo Valentino, Solana, Plaza Vieja y adyacentes. Y el grupo número seis, La Barriada Virgen del Oro y Morzaletes. Desde nuestra parte, desde la Asociación del Pabelillo, siempre digo que con la ayuda del Ayuntamiento y la Consejalía de Festejo deseamos a todos una feliz noche y a disfrutar, que no nos queda otra. Y que nos traigan muchas cosas los reyes, ¿no? Muchos regalos, muchos regalos que hemos sido buenos. Que nos lo merecemos. Pues Fátima, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y felicidades por la iniciativa y por cumplir esta tradición tan importante y tan esperada por muchos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenos días. Hasta luego.